A continuación, palabras del señor Contraalmirante en situación de retiro, Carlos Mesa Angosto, Presidente del Tribunal Supremo Militar Policial. Doctora Mercedes Cabanillas Bustamante, Presidente de la Comisión de Constitución. Señor Doctor José Gálvez Montero, Director del Centro Ante del Estudio de la Justicia Militar. Doctor Aníbal Quiroga, Comandante Julio Pacheco. Señores Generales y Almirantes, Vocales Supremo Tribunal Constitucional. Señoras y señores, es un placer encontrarme con ustedes en la Casa de este Poder del Estado, Congreso de la República, para hablarles acerca de la importancia y rol y constitucionalidad de la justicia militar policial. La justicia militar existe desde que se crearon los ejércitos permanentes. Por ello, se afirma que ella es para los ejércitos lo que el polvo es para las botas de los soldados. ¿Qué significa esta frase? Que la justicia militar siempre ha estado al lado de los ejércitos para velar por el orden y la disciplina. En el desarrollo de la justicia militar son especialmente significativas las ordenanzas de 1587 dadas en Bruselas por el rayo de la guerra, Alejandro Farnesio, duque de Parma, gobernador y capitán general de Flandes. Posteriormente, se dictaron en España otras muchas ordenanzas para fijar la disciplina de sus ejércitos. En Pero, serán las ordenanzas de Carlos III, del 22 de octubre de 1768, en cuyo octavo tratado se hacía referencia a justicia militar, lo que más influencia tendría en América, tanto mantenía en su vigor hasta muy entrada a la República que surgieron de la emancipación de España. En el Perú, estas ordenanzas tuvieron vigencia hasta la dación del primer código de justicia militar en 1898. Desde entonces, varios códigos se han promulgado para fijar organización y competencia de esta institución que ha tenido permanentemente un tratado constitucional. Durante la República, el 12 de febrero de 1821, el general José de San Martín, en su cuartel general de Guaura, promulgó el reglamento provisional, el cual en el punto 15 estableció como competencia de la Capitanía General el conocimiento de todas las causas de infidencia, traición, espionaje o atentado contra el orden y autoridades constituidas. El primer Congreso Constituyente, la Suprema Junta Gubernativa del Perú y el protector Simón Bolívar, dictaron muchas otras normas para fijar delitos jurisdiccionales, indultios y amnistías en el ámbito militar, dadas las circunstancias especiales que se vivían a raíz de la lucha de liberación contra el dominio español. La justicia militar ha consagrado históricamente en las constituciones peruanas. Así, por ejemplo, el artículo 121 de la Constitución de 1823, se estableció que todas las anteriores a esta Constitución quedan en su vigor y fuerza la organización de los códigos civil, criminal y militar. La Constitución de 1834 tiene especial relevancia por sus alcances sobre la justicia, pues ella se estableció por primera vez en su artículo 110 que habrá también Consejo Supremo de Guerra, compuesto por vocales y fiscales nombrados por el Congreso. En la Constitución de 1833 se estableció en el artículo 229 que la ley determinará la organización y las atribuciones de los tribunales militares. La Constitución de 1879, en su artículo 233, señaló que no existe ni puede existir o establecerse jurisdicción alguna independiente con excepción de la arbitral y la militar. Del mismo modo, el artículo 282 precisó que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en los casos de delito de función están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. La Constitución de 1993, como veremos a continuación, ha tratado a la justicia militar en términos semejantes a los de sus predecesores. Varios son los artículos que podemos resaltar de las constituciones analizadas. No obstante, los principales son la meriana claridad con la que los constituyentes expresaron sobre la existencia del fuero militar como una jurisdicción excepcional, especializada, independiente y con un estatuto y principio propio. El fuero militar policial es independiente del Poder Judicial por mandato expreso del artículo 139 de la norma fundamental, el cual señala que no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente con la excepción de la militar y la arbitral. El marco competencial de la justicia militar se encuentra ubicado en el artículo 173 de la Constitución, dentro del capítulo 12, referido a la seguridad y defensa nacional, teniendo como finalidad exclusiva la Administración de Justicia Penal Militar Policial, cuando los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional incurran en delito de función. El fin de la justicia militar es preservar el orden y la disciplina en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para que éstas cumplan cabalmente con la función que la Constitución y las leyes le han asignado. Como sabemos, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional respectivamente tienen la trascendental función de garantizar la independencia de la patria y de la soberanía de la República, la integridad territorial de nuestro país y preservar su orden interno, tal como se desprende en los artículos 165 y 166 de la Constitución. La interrogante que surge al respecto es ¿cómo se logra que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional cumplan cabalmente sus funciones de defensa y seguridad de la patria? La respuesta es clara, con la justicia militar. En efecto, el fin de la justicia militar es velar por la disciplina, la eficiencia y la moral de los militares y la policía en el cumplimiento de sus funciones. La seguridad y el bienestar de los peruanos depende considerablemente de la voluntad y la disposición de la fuerza de hombres y mujeres para la defensa contra la amenaza a la seguridad de la Nación. Para mantener a las fuerzas militares y policiales en un estado de preparación, éstas deben estar en condiciones de hacer cumplir la disciplina interna de manera eficaz y eficiente. Por ello, las infracciones a la disciplina deben ser tratadas con rapidez y con frecuencia, castigadas con mayor severidad en el caso de un militar que en el de un civil que participa en dicha conducta. Sin justicia militar, las fuerzas del orden no pueden cumplir la función para las que fueron creadas. Para que las fuerzas del orden cumplan con eficiencia y eficacia, debe haber, primero, pronto obediencia a todas las órdenes legítimas de los superiores. Segundo, preocupación, apoyo y acción concertada de sus compañeros. Tercero, reverencia y orgullo por las tradiciones del servicio. Todos los militares y policías emprenden una capacitación rigurosa para ajustarse a sí mismos físico y mentalmente para el cumplimiento de la misión que han elegido, la cual debe ser cumplida con rígida observancia de la disciplina en razón de la alta responsabilidad que ella conlleva. Muchos delitos son punibles con arreglo al Código Penal Común, asumen una connotación mucho más grave cuando el delito de defunción militar y como tal merecen castigo más severo. Ejemplos de este tipo hay muchos, como el robo perpetrado por un oficial o otro oficial o a la institución castrense. Esta conducta es más censurable que un robo común, ya que desvirtúa la esencia del espíritu del cuerpo, el respeto mutuo, la confianza en los compañeros y las exigencias del estilo vía castrense. Otro ejercicio...